Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Riculas que alegran el corazón Para el día de hoy vamos a preparar este delicioso pollo barbecue, bienvenidos Bueno, para cocinar nuestro pollito así súper rápido en un instante como queremos ¿Cierto? Para salir de una pan vamos a necesitar los siguientes ingredientes Precisa de pollo, lo que ustedes quieran, el ala, el cuadrito, lo que ustedes quieran, la piernita Vamos a utilizar este sazonador de carne, esto lo encuentran en cualquier supermercado y de cualquier marca Y les recomiendo que lo consigan, ¿saben por qué? Porque lo va a sacar de un apuro, ustedes eso se lo pueden vertir a la carne de cerdo, a la carne de res, al pollo Y lo va a sacar de un apuro, van a hacer un almuerzo súper rápido y les va a quedar súper delicioso Se llama sazonador de carne, lo encuentran en cualquier supermercado o en cualquier plaza, ¿listo? Vamos a utilizar sal, vamos a utilizar ajo Yo tengo aquí mi ajito, ¿cierto? Lo tengo en cremita Pero si ustedes tienen los dientecitos de ajo no importa chicos Solamente pican sus dientecitos de ajo y los vamos a vertir, ¿listo? Y vamos a ponerle salecita, bueno Vamos a hacerlo de siempre Vamos a sazonar nuestra carne, vamos a ponerle el sazonador, suficiente sazonador Es sazonador, es súper delicioso y tiene todos los ingredientes habidos y por haber Ustedes no se van a tener que complicar buscando una cosa, buscando la otra para poderle vertir, ¿vale? Le vamos a poner el ajito, ¿cierto? Yo le voy a poner una cucharadita así Ustedes le pueden poner dos o tres dientes de ajo, ¿bueno? Pues dependiendo como a ustedes les guste Y con las manitas absolutamente limpias vamos a empezar a masajear nuestro pollito, ¿vale? Que nos quede bien masajeadito Lo vamos a poner a conservar un buen platico o a que se integren los ingredientes, ¿bueno? Bien masajeadito Lo vamos a dejar aquí por unos minutos, ¿bueno? Para que el pollito absorba el sabor Este pollito lo pueden combinar con una ensaladita Que aquí en el canal tenemos varias ensaladitas muy sencillas Un arrocito también Bueno, lo que ustedes quieran Bueno, vamos a dejarlas aquí unos minuticos y ya las vamos a poner al fuego, ¿bueno? Como pueden ver, bastante sencillo Bueno, ya con nuestro pollito ya bien adobado o bien sazonado Vamos a poner un sartén al fuego, ¿verdad? Y vamos a empezar a poner nuestras perecitas de pollo No vamos a vertir aceite, no vamos a vertir agua, nada Vamos a dejar que nuestro pollito se cocine con sus propios jugos, ¿vale? Bueno, a mí me cubrieron solamente estas cinco, ¿verdad? Me quedaron dos pendientes Que las preparo ahorita, ¿bueno? Las vamos a dejar aquí a fuego medio alto Más bajito que alto, ¿vale? La idea es que nuestro pollito se cocine con sus propios jugos Que no haya necesidad de ponerle ni aceite, ni mantequilla, ni agua, ni nada Bueno, entonces la vamos a tapar Y las vamos a dejar ahí, cuando ustedes vayan viendo que su pollito ya está cocinado Más o menos se va a demorar entre 15 y 20 minutos La cocción del pollo, ¿bueno? Entonces vamos a dejarla ahí Y la vamos a tapar de una vez Lo quiero mostrarles, ya la voy a dejar ahí, ¿cierto? Y voy a ir demostrando a medida que se vaya preparando Bueno, que se vaya cociendo Para que ustedes tengan una idea de cómo su pollito debe quedar, ¿bueno? Bueno, les quiero mostrar el proceso de nuestro pollito Apenas han pasado como 5 minutos nomás, la verdad Pero quería mostrarles que el pollito va soltando sus propios jugos, ¿vale? La idea es que le pongan la llama bajita Si le ponen la llama muy alta, se va a sacar muy rápido el agua Se nos van a tostar nuestras presas Y va a quedar crudo por dentro Entonces, ¿cuál es la idea? Es que se cocine con su propio vapor Y con sus propios juguitos, ¿bueno? Bueno, quiero mostrarles nuevamente Que entre más tiempo pasa Más agüita sale, ¿verdad? Que ya mostrarles Ya mi pollito se está cocinando poco a poco Vamos a tapar nuevamente Para que se siga cocinando Bueno, aquí ya les quiero mostrar el resultado final de nuestro pollo Esto, ¿ustedes ven ahí? Perdón, esto ustedes ven ahí Ya es la pura grasa del cuero Vamos a sacar nuestras presitas Las vamos a escurrir Y están listas para servir, para consumir Ustedes le pueden poner salsita barbecue Salsa rosa, cualquier tipo de salsa Y quedan súper bien almorzadas Bueno, voy a sacarlas de ahí Porque como pueden ver Toda esta es la grasa del cuero Si ustedes lo quieren cocinar sin el cuero Por favor, háganlo sin el cuero, ¿vale? El cuero sí pueden ver como suelta de grasa terriblemente Bueno, les quiero mostrar ya este es el resultado final Yo quiero ponerle salsita barbecue Me encanta Me fascina este pollo Bueno, ustedes pueden hacer sus salitas barbecue Piernitas barbecue Bueno, lo que quieran, ¿vale? Yo le voy a poner salsita barbecue Así de a poquitos ¿Verdad? Para ya tener listo para emplatar Miren Es una delicia este pollo Yo les recomiendo que lo preparen, por favor Que se suscriban al canal Que porfa dejen en la cajita de comentarios Que me cuenten cómo lo fue Que me cuenten ustedes cómo lo harían, ¿vale? Y que le den me gusta Muchísimas gracias por habernos acompañado Les quiero dejarme mostrarles nuevamente esta preciosura Y sabe deliciosísimo Y tengo la primera convicción De que me quedo bien cocinado por dentro Les voy a mostrar, ¿vale? Antes de terminar el video Les quiero mostrar Uno de los cuadritos Miren Miren Perfectamente cocinado Como pueden ver ¿Listo? Entonces, ahora sí Muchísimas gracias a todos A todos por habernos acompañado No olviden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Darle me gusta Y nos vemos en un próximo video Bueno, hasta luego Y nos vemos en un próximo video